Muy buenas tardes, vamos a ver un nuevo Ball Opening, 4 tiradas esta vez, nos quedan solamente unos 16 tiradas, o sea, queremos 4 vídeos de 4 Ball Opening, 4 tiradas cada uno, para ver si conseguimos ya los jugadores definitivos. Estaremos aquí a Pedrito, aquí estoy, vamos a hacer un Ball Opening de 4 Balls, a ver si sale ya los Cracks que se están desvirtiendo un montonazo, de 4 Balls son muy pocas, espero que no salgan muy buenos, bueno, aquí estamos contigo, empiezo papi. Vamos allá. Y tiro, a ver que sale, una negra, a ver que le es. Quedaba una bola, oro, ahora mismo, todo lo demás debe ser negro. ¿Quién es este? ¡Matthew D! ¡Toma, ya te ha gustado, de verdad, te lo he sacado yo! Es buenísimo. 80 de velocidad, Parando de centro, muy bueno. Este sí que vale. Vamos con el siguiente. Vamos Pedrito. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, a ver que sale! ¡Venga, venga, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya voy, ya voy! ¡Vamos! ¡Uf! ¿Le ha dado una bola, oro? ¿Ahora le sale oro o no? ¡Negra! 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 ¡Con lo cual, es complicado! ¡Uf! ¡Pilo! ¡Es el señor Pirlota! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, pelo! ¡Van cayendo lo bueno! Es que, vamos. Es que quisiera otra cosa. Otra cosa no podía ser. Técnico 82. Muy bien. Muy bueno. Vamos a seguir con la tercera tirada de la tarde. Vamos a ver qué ha pasado aquí. ¡A ver qué más! ¡Venga, vázcanos! Los cuatro cracks de más de la 23 siguen escondidos. ¡Venga, vamos! No hay manera de conseguirlos. ¡No! ¡Vamos a conseguirlos! ¡Tiene un nariz para conseguirlo! ¡Venga, a ver qué es! ¡Negra! ¡Qué alegrita! Todas negras de momento. ¡Oh, es Modric! ¡Luca, es Modric! ¡Chócala! ¡Chócala! ¡Tómala! ¡Tómala bien! ¿Cómo se choca bien? ¡Tómala! ¡Luca, es Modric! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Y el último de la serie lo va a lanzar Pedrito! ¡Ahí va! A ver qué sale. Hay que reconocer que hemos estado... Pedrito... ...me ha ayudado muchísimo en conseguir todos estos tropeos... ...a ver... 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 ...no tengo... ...negro... ...yo no sé quién es... ¡Buah! ¡Botén! ¡Botén! ¡Qué buena! ¡Qué... ...pip... ...pip... ...qué... ...qué jugador más bueno... ...es muy bueno el central del Bayern... ¡Ya! Pues... ...nada, hasta aquí este Ball Opening... ...desde luego siguen resistiéndote... ...el trébol de... ...de Crash... ...que son... ...Ronaldo, Messi... ...Robin... ...y Ibra... ...y Ibra... ...sí... ...los cuatro Cap... ...Bale tampoco ha salido... ...nada, cuesta... ...cuesta trabajo, eh... ...vamos a estar casi al final... ...bueno, pues nada... ...muy bien, chicos... ...hasta la próxima... ¡Adiós!